Hola amigos, bienvenidos otra vez a Juega conmigo Juguetes para Niños y bienvenidos al demo de este set que me tiene ultra emocionada de Ravensburger, es el Spiral Designer para niños mayores de 6 años con este set podemos hacer nuestros propios mandalas que es algo que me encanta, hoy vamos a hacer una mandala usando este set por supuesto y verán que tal funciona y que tal resulta lo primero que debemos hacer es colocar el papel blanco aquí así colocar las esquinas así sobre el papel y en estas pestañitas de aquí vamos a poner el anillo amarillo, el grande lo fijamos muy bien y ahora voy a seleccionar entre estas diferentes rueditas que tenemos aquí vamos a seleccionar la rueda y también uno de los números porque podemos obtener diferentes resultados con la misma rueda dependiendo de donde coloquemos el lápiz en los diferentes agujeritos vamos a usar el ovalado y vamos a colocar el lápiz en el agujero número 13 y que es este de aquí abajo tomo un lápizito, punta delgada y empiezo y ya está listo nuestro primer trazo debemos hacer el trazo completo hasta que lleguemos al punto en el que empezamos y vamos por todo este engranaje estas pestañitas voy a hacer otro encima voy a seleccionar no sé si hacerlo del mismo color o de un color diferente vamos a ver también podemos tomar este anillo así y en el centro hacemos estas figuritas aunque creo que sí es más fácil sin el anillo grande eso no lo voy a hacer creo que voy a dejarme un mandala así sencilla me encanta este set espero que a ustedes también les haya gustado tienen que probarlo definitivamente si les gusta dibujar y colorear si quieren ver más demos de este mismo set escríbanlo en los comentarios si todavía no han visto el unboxing vayan a verlo denle un me gusta a este video si les gustó vean el resto de mis videos y no olviden suscribirse a mi canal adiós vamos a ver